Tuve que esperarte nueve meses, y quiero tenerte muy cerca de mí, pegados como con pegantes. Estoy flipando con... Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con un artista que reaccioné en su día hace un buen tiempo ya, pero tenemos a Camilo, en este caso con Nevaluna Montaner, el tema índigo, le vamos al cañe a esto, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ponerme aquí los casquetes. A ver... ¡Spaceball! Mira el tirón aquí con cosas interesantes. ¿Los delays ahí en ese fil de la batería? ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste a una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50. Me está flipando esto ya. Es que los sonidos me encantan, pero luego una cosa que últimamente me están cantando muchísimo, pero es escuchar, aunque no estén armonizando, pero ya solo el que haya una voz de mujer y una voz de un hombre, los dos cantando lo mismo, es una textura que me flipa. Me flipa, me pone los pelos de punta. Y ahora todo huele y sabe mejor, porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano y qué buena suerte la mía. Gana sin jugar la lotería, la falta que me hacías. Contigo Navidad llegó temprano. Si pienso que vienes tiemblo como un flan, para ser contigo ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de fan. Cuantío y Ana y Marte. ¿Qué me han puesto ahí, tú? Al loro. Soy el presidente de tu club de fan. Cuantío. Joé, ¿cómo se llamaban? Es como una pequeña flautita y tiene aquí el este y puedes cambiar un poco a cel. ¿Sabes? Pero creo que había, si no me equivoco, vendían caramelos, ¿no? Como un chupachús y luego cuando te lo acababas podías hacer el pitidito y el... Y me lo han metido aquí, tú. ¿Qué me estás contando? Soy el presidente de tu club de fan. Cuantío y Ana y Marte 13. Prepara el cachete para que te lo beses. Y es que lo bueno toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte nueve meses. Y yo quiero tenerte muy cerca de mí. Pegados como un con pegante. Estoy flipando con todos los instrumentos y la selección de arreglos que hay en este tema. Este piano así, no sé ni lo que es. Y yo quiero tenerte muy cerca de mí. Pegados como un con pegante. Voy a comprarte unas gafas de sol. Porque el futuro se ve brillante. Porque llegó a mi vida. El amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba. Pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Casi sin jugar la lotería. La falta que me hacías. Contigo Navidad llegó. Y todas las palmas y percusión aquí en el estribillo. Así es bestial. Temprano. Porque llegó a mi vida. El amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba. Pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía. Gández sin jugar la lotería. la falta que me hacía contigo navidad llegó temprano y la 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 toma ya toma ya y bueno yo que sé jugando por las imágenes me imagino que su pareja y van a tener un bebé y van a crear para empezar empiezan aquí la familia no aparte de que el videoclip yo que sé está bastante guay también y luego el rollo ese invitando no me imagino que no lo habrán filmado con una cámara de cómo sería de film film cámara de cinta no no sé analógico pero pero me ha gustado la edición y todo eso la verdad es que tenía un rollo bastante guay le iba perfecto a la música no porque la música otra vez acabo de grabar al aso una reacción al aso y también tiene ese rollo de producción con tintes setenteros y más nostálgicos no y me encanta y me encanta que 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 la música popular digamos no este pop no tenga eso de instrumentos reales me flipa incluso aunque igual no sé la línea ahora está bastante difícil con los instrumentos virtuales y la y como las están sampleando y todo eso que pueden sonar directamente como si fuera una grabación analógica y es muy difícil distinguirlo y hay mucha gente que los utiliza de una manera súper creativa pero suena a todo estos son músicos que han tocado esto no no es suena como cosas programadas como en el en el yo que sé en el mundo del hip hop o el mundo del reggaetón no tiene una sensibilidad más humana digamos aunque sea una producción súper pulida y popera yo que sé a mí esta música me parece súper agradable además es que es una música que entra del tirón porque son unas estructuras sencillas unas melodías muy agradables también unas progresiones de acordes que son como en inglés diría timeless no son progresiones de acordes que funcionan que han estado durante años por en la música popular no me flipa me flipa camilo eva luna montaner índigo bestial me voy a callar ya que se ha empezado si soy nuevo sal canal darle a suscribir si os amó al vídeo darle al me gusta para esos algoritmos dejarme recomendaciones en los comentarios y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción está mi página web está mis redes sociales está mi música si os atrevéis a escucharla y si queréis apoyar el canal está la tienda en merchan y os podéis pillar algo guapo pero bueno nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo del mundo hasta luego un abrazo del mundo hasta luego